¿Qué pasa, gordacos? He venido. Estamos otra vez aquí en el canal Olympic, media maratón del mediterráneo donde hay 5K, 10K, 21K individual, 21K por parejas. Dentro de las parejas hay parejas masculinas, parejas femeninas y pareja mixta. Bueno, ahora mismo están llegando la carrera de los 5 kilómetros así que vamos a ver quién se la lleva. Por ahí vienen. Vemos cómo se completa el podio y vamos para la zona de salida. Grande parre. Buenas campeones. Objetivo. Te tengo fiesta, José Luis. Objetivo preguntan por aquí. Objetivo para ver si puedo ir con él. No, bajaremos de 1 a 35. Voy con Eva. Hago pareja mixta. Hoy pareja mixta, estará interesante. ¿Y el Presi qué hace? Es que quiero subir al podio y como Eva siempre sube al podio a ver si... No hay otra manera ni otra manera. No hay otra manera, tío. ¿Qué te iba a decir? ¿El Presi qué hace? El Presi hace pareja mixta con Linda. Tampoco va a ir a jugar. Mi rival. Pero bueno, vamos para allí y nos vemos. ¿Cómo estamos Mario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes lo que? Sí, todo bien. Venga, gracias. Que hora viene. Bueno, ya estamos aquí dentro. Ya estamos por aquí venidos con el grupo. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Mostra, emocionada! Y aquí el Presi, eh? ¡Muy suerte, eh! ¡Vamos! ¡Somos rivales hoy, eh! ¡Somos rivales! A 4 minutos al kilómetro, a 4.30 y a 5 kilómetros, a 5 minutos al kilómetro. ¡Listo ha empezado! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Kilómetro 3, 13.30 13.30 acumulado, que no nos vamos para tomar nada Por ahí van Alex y Linda A su propio ritmo Nosotros de momento en el grupo de las 4.30 el kilómetro Que vayan haciendo un poquito el trabajo, ¿no? Sí Vamos el tiempo delante Eso es Kilómetro 5, 22, 25 Van aquí las liebres clavando el ritmo Ahora nos hemos puesto un poquito delante para que nos dé el aire en la cara Para que nos dé el aire en la cara Que tengamos aire alrededor Uy, pero bien es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos a dar otra vuelta, va, por el mismo precio 26 Vamos por otra Vamos 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 Gracias Eva, vamos con el tiempo previsto Por debajo de 45 los 10 primeros Vamos a por la segunda vuelta Gracias, muchas gracias Gracias Ahí va, ahí va Regresimos, vamos Grande Dani Vamos Kilometro 11 Vamos a buscar ya el tercer puente Son 4 veces Y vamos 3 Quedará una y ya está, Eva Vale Chupado, venga, vamos Guay, muy bien Venga, que ya estamos arriba Vámonos, vámonos Venga, que vamos bien, Eva Vamos Grande Lu Gracias 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 Ahí van Miguel y Jorge, que van Pareja masculina Venga, Andalecio Vamos Vamos Vamos, dale Ya hemos pasado el 13 Que nos pilla, que nos pilla Chico, iba rápido Venga, que vamos muy bien Muy bien Eva va muy cómoda Yo también Quedan 8, ya está Está buena compañía Entramos en la fase Buena de la carrera Ahora, eh Sí La que vamos a disfrutar Ahí viene Toni, mira Venga Toni Dale, llamas Sí Está guapa esta carrera Te vas cruzando con los compañeros todo el rato, eh Me gusta, me gusta Es un plus Mola, mola Guay Así te ha puesto Mola Kilómetro 15 ya Una hora siete, diez acumulado Víctor Víctor Mateo A ver si Eva Tiene fuerza Y te dedica un parabrisas Ahí, un limpia parabrisas Ahí lo tienes, eh Dedicado Venga, seguimos Y nada gordacos Aquí aprovechando que voy Al lado de Alfred Voy a contar una anécdota Que no sabe ni él Alfred fue El primer corredor que me ayudó a mí O que me intentó ayudar Mejor dicho En una carrera En un corre barri Ah, sí, sí Que me dijo Sí, tengo una foto Me dijo, venga, enganchate aquí Que los pillamos Pero yo le dije Ves tirando tú si eso Que ahora ya voy yo Y no, no, yo no podía todavía Era cuando estaba empezando Y bueno Así que muchas gracias Alfred, eh No hombre, aquí ahora Ahí, ahí estamos Aquí ahora ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Último puente Venga, último puente Y lo tenemos Los demás ya se han comido Venga, que ya entramos al canal Una vueltecita Y esto se ha terminado ¡Vamos! Kilómetro 18 Ritmo medio 4'25, Eva ¡Qué bien, nena! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, sí Mantenemos ahí Sí, sí Venga Eva, vamos Vamos, vamos Que ya estamos en casa ¡Vamos! 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 Venga, que esto está hecho, eh Está hecho, eh Está hecho ya, Eva Venga, que llegamos al 20 Y el último ya lo disfrute Nos pegamos en homenaje, a veras. Venga va, que ahora sí que está hecho. Queda la curva y ya está. Qué grande Eva, qué grande. ¡Ese equipazo! Venga Eva, que lo tenemos. Venga, que lo tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Vaya pareja que llevaba! ¡Qué crack! ¡Felicidades Eva! Enhorabuena, es una crack. ¿Qué tal Dani, cómo ha ido? Bien, bien. Al final no molesta un poco los calcetines, pero bien, bien. La dos sensaciones, se acaba bien y ya está. ¿Cómo te ha salido de crono? A cuatro guardias. Bien, bien, bien. Este tío va a llegar a Valencia como un tiro. Venga, pongo un poco, pongo un poco. Me encanta. ¡Vamos! ¡Eso somos nosotros Eva! ¡Venga! Y ahí en ese peldaño tenían que estar, eh. En ese peldaño tiene que estar el Jorge y el Mikailo, pero que no se han enterado y están en el otro lado. ¡Ahora le llevamos su premio! ¡Ahora le llevamos su premio! ¡Grande, grande! ¡Sedentary! ¡Gracias a Eva, eh! Lo he visto, es una máquina. ¡Bravo, grande! ¡Mamales! ¡Mamales, terceros! Que sea la última vez que no estáis para subir al podio, eh. ¡Venga! ¡Venga! ¡Eva! ¡Tercera también, eh! Y yo con ella, eh. ¿Os lo he dicho que me iba a hacer subir al podio o no? ¡Si es que es una máquina! Algo anecdótico de este vídeo, ¿vale? Que me han dado aquí un pase de prensa. Me están diciendo ya que vaya prensa de mierda porque he grabado mal. Es que tiene razón la Carmen, porque mira. El camino me ha grabado. Me tengo que comer el bocadillo de lo mal que se ha portado conmigo hoy. O sea, vaya prensa de mierda que han traído, ¿no? Sí, sí. Le dan un pase de prensa a cualquiera aquí. A cualquiera, tú lo has dicho. Y ojo, eh. Y aquí... Chavales, los que seguís los directos. El anti-runner. Hoy ha cumplido y ha corrido su primera media maratón. ¿La primera? ¿Qué tal, qué tal? Bien. Mejor por encima de las expectativas, la verdad. Por encima, ¿no? Sí, sí. Lo hemos preparado en un mes y poco. Y pensaba que iba a correr por encima de C. Y he bajado a 140. Pues ahí lo tenéis. No ha habido vídeo. Porque claro, no había vídeo con él porque yo hoy corría a mi bola. Pero... En Pamplona... Vamos con él. Ya tenéis ahí el spoiler hecho. ¿Vale? Vais a flipar. Vídeo entero con el anti-runner en Pamplona. La respuesta es que no me apretéis mucho, ¿vale? Porque... Viene Dani con nosotros. Ya está. La grupeta buena. Nos riemos mucho. Ya está llorando. Bueno, no os perdáis ese vídeo que será épico. Apectacular. Crack. La cuchara es... ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Ordaco, pues nada, ahora hay que reponer la fuerza ya. Nos hemos perdido corriendo. Eva. ¿Qué tal? Que muchas gracias por... Sí. Ha sido fabulosa. Por dejarme subir al podio contigo. ¿Vale? Bueno, hemos sido juntos. Hemos conseguido el objetivo ya. Lo hemos conseguido. Vaya, crack. y va reservando la primera parte la segunda la primera parte si es verdad que éramos más conservadores porque bueno tenemos que hacer la segunda parte más rápido y ha salido la segunda parte más rápida a 424 y vamos a 430 y la segunda parte 425 ha volado bueno gordacos suscribiros no os perdáis los vídeos que ahora viene la media maratón de madrid guau y una que dice a ver que tiene fuera venga chao